En su particular y jocoso estilo, Lucas Wilches brindó conferencia de prensa esta tarde en el Estadio Monumental. El zurdo comenzó hablando del mal torneo de Colo-Colo y que por eso ha perdido resonancia mediática. Obviamente somos muy autocríticos y no hicimos un buen campeonato. Está a la vista, pero bueno, ya estamos metidos en los play-offs y es otro campeonato aparte. Además, reconoció que el Clásico lo dejó con un gusto amargo y que quiere una revancha en play-off. Totalmente diferente. Lamentablemente, no hablé mucho del Clásico, pero a mí me quedó un gusto re amargo y que nos hayan empatado así. Pero bueno, suele pasar, es fútbol y esperemos en play-off cruzarnos. Yo quiero cruzarnos. Así que sería una linda, no sé si revancha, pero un lindo partido. A mí y yo quiero jugar con la U y una final me encantaría. Porque sé que va a ser un partido y vamos a ganar. Hace poco llegó una oferta por él desde el Al Ain de Emiratos Árabes de dos millones de dólares por su carta, pero la rechazó. El propio volante explicó por qué. Uno de los motivos, ya lo dije, que me siento muy cómodo, me siento cómodo en mi casa y quiero quedarme acá. Para mí la plata no es motivo de felicidad para mí, así que mientras esté mi familia y mis hijos bien, estoy contento. Y en estos momentos acá estoy contento. Diría Riquelme, estoy contento. Estoy feliz acá en Colo-Colo, de verdad. Por eso me quiero quedar. Porque queremos revertir todo y pasar como un tipo que logró algo importante en el club. Por eso me quiero quedar. Finalmente, Wilches dijo que el Monumental es de Colo-Colo y explicó de manera muy particular por qué quiere que el archirrival no llegue a la final de la Sudamericana. Me da igual. Capaz que a los hinchas, capaz que le incomoda el hecho de que vengan a jugar acá. Habiendo tantas canchas, que vayan a otro lado. ¿Y el Nacional? ¿Por qué no pueden jugar en el Nacional? Ah, está la Teletón, es verdad. Es verdad, está la Teletón. Más importante la Teletón, obviamente, que juegue la U. Ahí, así que... Yo quiero que pierda. Pero te voy a explicar por qué quiero que pierda. Porque me enteré que si llega a pasar a la final y llega a la final del campeonato, se va a extender el campeonato. Hasta el 26, 29. ¿Y yo dónde voy a pasar la fiesta, muchachos? A ver. Mi señora, mi familia. La NFP no piensa en eso, no entiendo. Así que quiero que pierda para poder irme de vacaciones con mi familia. Así que... No porque sea la U. Si era, no sé, cualquier otro equipo, que pierda también. ¡Oh, salen, salen! ¡Gracias!